os presento instant gaming vuestra web de juegos con grandes descuentos pincháis en el link de la descripción y al finalizar la compra os saldrá la pequeña rebaja vale gente seguimos aquí estamos intentando hacer la orden de hipocrates que es 20 eliminaciones como médico realiza sin curaciones consigue 20 eliminaciones con granada de fusil que creo que va a ser lo más difícil y bueno patatán patatán más cosillas no qué pasa pues que primero tenemos solamente muerte como he dicho antes del otro vídeo tiene que ser primero las 20 primeras muertes sino imposible imposible tenemos aquí hostia me tengo que quitarlo de reanimar por ponerme la curación no jodas tío un palo una pala lleva la pala hombre granada de gas granada de gas la echamos en toda la bomba y ahí no desestima ni cristo granada de fusil no sé para qué me la pongo ya si todavía no vamos a hacer ese desafío pero bueno es el líder de la patrulla y está metido en el trato bueno en el cañón como quieran llamarlo wow wow que yo me he colado del tirón aquí como si nada caseta médica eco caseta médica eco eso es ahora si podemos avanzar que vemos unos cuantos más joder con los putas gente con los francos de verdad que le iba a disparar no te dicen también a qué distancia están los médicos de ti pero bueno coño qué haces qué haces qué haces voy que te cure o sea que tú pones la bomba yo realismo no sabía que se pudiera subir tío guate que me han volado forza con la caseta médica vamos 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 go 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 mierda los putos pinchos que son reales ahora go 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 no sabía que te cure no sabía que te cure ¡Vamos! 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 Se ha encargado otro cantero ¿Esto qué es? ¿Es de Argi? A ver... Ayuda a contención, por lo menos algo. Mire como es la ayuda a contención Algunas veces me lo piden en las mierdas de las medallas, no sé cómo se hace Vale, vale. Nuestro tanque está durando tela marinera, tío ¡Bueno soldado enemigo! ¡Hostia! ¡Madre mía! He sacado un picado No me quedan muchas balas ¡Venga ya, coño! Le quería dar con la pala. Me cago en todo lo que se menea Y se me... Es verdad que cuando va corriendo saca la puta trinchera, tío Saca la bayoneta, tío. No me acordaba ya. Si no lo hubiera dado antes, tío Para que corriera más rápido. No me acordaba, tío Estoy acostumbrado a los otros Battlefield Que te tienes que acercar para darle con la... ¡Puta pala, coño! ¡Ah, no! Los que mueren con pala no se puede revivir ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Hemos armado el objetivo Bravo! ¡Casseta médica, eh! Me confundo de botón saca la pistola, coño El enemigo ha desactivado el objetivo Alfa Chuparla a ese cabrón Vamos, vamos, vamos Un poco de parkour Ahora voy a morir por meterme aquí, coño, con la puta granada tóxica de los cojones Espera a que cese la descarga de artillería enemiga ¿Dónde está la puta peña, tío? Espírate, espírate Vale, creo que he cumplido los 20 ahora No, llevo 8, tío Ni de coña 20 no iba a llevar Aguanta, que ya voy Bueno, bueno, bueno Ayuda con tensión Bien, 9 Vámonos Vámonos, vámonos Mierda, me quedan 13 balas A ver si no se aguarda Sigo yendo de médico, ¿no? No, cambio toda la clase, tío Pierdo todo ¿En serio? ¿No lo he matado yo? Joder, coño, fue lo más fácil que tenía No, 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 no Joder, ya no sabéis ni por dónde meterme Ah, mira dónde estaba el hijo puta Venga, va Ahora tenemos toda la munición del mundo Otra vez El enemigo alcanzado por la granada Tío La puta meta de talabar No, 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 no Joder Estaba que había pillado Bueno, aquí mismo ¿Alguien coño? Hostia, venía uno por detrás Iba a juntar de la puerta y... Este se queda como bugueado O algo, tío Ha lanzatado una granada Via ¡Venga! 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 ¡Acérdame! ¡Venga! Es un vehículo ... o algo Primero tenes que eliminarlo ¿Qué haces coño? No te impares tío Confundido Pensaba que ya había otro aquí No lo he matado tío He dejado de disparar por un segundo Porque creía que lo había matado Joder No tengo médico cerca No aparecen ahí Estamos todos reventados por ahí Dispergados Joder He sobrevivido de milagro Ah vaya Ahora no me entra Me lo estamos viendo venir tío Que ese es el respawn de esta enteja ahí abajo Ah que me ha parecido muy buena revivir Pero ya me he quitado Bajo ataque No jodas tío Vamos a ver Está libre el puesto El número F6 Está libre Este he querido ser el mismo que yo Venga arriba anda Esté libre elbertura Lo que logro Para mí Tengo los pies Tengo la Tengo la Cambí Tengo la Tengo la Ah, bueno, quedamos arriba y se muere Si esto fuera de la zona de combate, se muere Y más ahora No le va a dar tiempo ni a volver Go, 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 qué buena partida, qué buena partida Perro de mierda Se ha quedado campeando La suerte es que he visto que estaba esto muy libre Y me he vuelto para atrás Para cubrirme Oh, sí, munición Oh, yeah Guate ¿En serio? Qué guapo, ¿no? No jodas, tío Ahora la puerta está puta mierda Sellada, tío, es verdad Eso es, la han volado La han volado con C4 Perfecto Ah, el que conduce no dispara ni nada, tío Cámara de presión ¡Hostia, por fin! No sabía yo cuál era la puta cámara Para salir fuera, hombre Hemos armado el objetivo alta Vuelve a la zona de combate Cuervo, huervo, 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 huervo ¡Dale un poco pagante, dale un poco pagante, dale un poco pagante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! Hemos armado el objetivo grande ¡Vale, самой de la 때 a mí. He tirado una bomba a la puta. ¿Me erroníme ahí? Perfecto. ¡Victoria! ¡Oh, yeah! No ha estado nada mal. ¡GG! Perfecto, tío. ¡GG! ¡Madre mía! ¡Partida que guapa! ¡Emocionante! ¡Muy chula, gente! ¡Muy chula, me ha gustado! Por unos 75 el bonus total, que es casi 10.000 pavos. Ahora sí, like favorito, comentar. ¡Nos vemos en próximas partidas! Si me echo otra más guapa, la grabo. Pero si no, lo que vamos a hacer es intentando hacer la medallita. Fete primero, órdenes incumplidas, encubraciones... ¡Bah! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! He llegado al 10 y todo. Con los puntos bonificados. ¡Ping! Al 10. Me llevo una... Un adverso de cabo y consigue eliminación con fusil y sal. También me he llevado esto. Vale. ¡Ahora sí! ¡Nos vemos!